qué pasa gente como estamos hoy lo dedicar y estamos en un nuevo vídeo para el canal peñita nuevo vídeo estamos aquí mirar tengo abierto el instagram en el perfil de pokemon cread y lo visto y dicho tengo que hacer vídeo porque últimamente me gusta darle mucho tema a las empresas de grading y eso y es que siguen saliendo en concluencias en empresas de grading como psa que es la es el papi por así decirlo a nivel de comunidad en el hobby junto con beckett y ahora hace que entonces mirar vamos a ver porque siguen saliendo en concluencias mirar vamos a pinchar aquí estamos en la historia ha compartido se ha vendido por 4.680 dólares este fue la ligar de neo génesis primera edición en inglés probablemente ahora que lo estoy pensando haya haya poco por report pero igualmente el poco por report no me como 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 lo cuento no no me justifica que esta carta para mí viendo esto haya llegado a ser un pesadillo desde mi punto de vista porque es que os a mirar ahora lo vais a ver vamos a ver vamos a ver las historias aquí pone pokemon dreat pese a 10 en integración pese a water fall un es mayor en el speed ver la siguiente foto vemos vemos aquí vale aquí la paramos así que verdad que el resto que es donde suelen pasar estas incongruencias en este estas incongruencias en este tipo de cartas suelen ser cartas que están o sea que si no tuvieran nada es un 10 clarísimos a mirar esta carta mirar mirar que centrado mirar que córner súper redonditos no tienen nada de silvering porque en inglés es muy raro que aparezca mirar o sea está impoluta nos vamos al back está impoluta súper bien centrado con el redonditos no hay apenas por aquí en esquinas cosas raras pero mirar los a mirar esto gente es que esto ya lo convierte en una carta directamente excel en casi lo que pasa que antes lo estaba hablando hoy con miguel esta tarde también y supuestamente pese a también las cartas o sea los errores que son de fábrica por así decirlo no puntúa tanto como los daños directamente que se han hecho después al maltratar una carta como arañarla al jugarla golpes que puede tener etc entonces probablemente esta carta ha salido así de fábrica pero no sé creo que para un pese a 10 no es o sea incluso a lo mejor es que ni un pese a 9 diría es que mirar es todo el borde todo entero no es que diga bueno tiene aquí una marquita aquí otra vamos a ponerle un pese a 10 flojo o un pese a 9 yo diría que no podría al mínimo que tenga algo de whining así que se vea a simple vista yo no lo pasaría del 9 pero bueno esos son mis criterios y yo no tengo ninguna empresa así que así que vale en cero vale vamos a pasar la siguiente foto aquí lo vemos o sea mirar cómo es el tipo de daño y mirar que está por toda la carta o sea mirar mirar no sé esto es un además es etiqueta moderna porque empieza por 68 es de las etiquetas modernas se supone que ahora el grating en pese a está mucho más complicado que antes para dar un 10 no sea gente decirme qué pensáis vosotros otra incongluencia dentro del mercado se abre debate se abre debate qué o sea porque crees que pasan estas cosas y si es razonable que a las alturas que estamos hoy en día en el hobby los precios que se manejan pueden seguir sucediendo no sé abro debate vídeo corto solo lo he visto y os tenía que informar y digo vamos a vamos al lío y nada mojaros mojaros ahí dejarme comentario qué pensáis y vamos a abrir debate así que nada chicos ya voy a acabar el vídeo y acabamos por aquí mirar 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 madre que guay ni eso ya no se puede llamar ni guay ni chao 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 a